Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas, y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución, para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión, ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral, de ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. ¡Gracias!